Gente, compartan el stream porque estamos en la línea final. Estos son Grand Finals de Parada 1008 y tenemos un match internacional. Perú contra México, Erran contra Iron, Falco contra Mart Negro y un SD. Un espagueti. Nos reciben con un espagueti, un poquito desagradable por una Grand Final. Pero pues, no hay que descalificar en ningún momento a Iron. Lo vimos súper agresivo en esa winner semis que tuvo contra él. Tilt. Suficiente, suficiente. Saludos, Pabs. Qué onda, cómo estás, carnal. Qué bueno que nos acompañas. Tu chavo Erran en Grand Finals. Contra Iron de Perú. ¡Uh! ¡Downy! Todo el stage. Barrió el stage con ese falco. Y lo depositó. Y todos fueron tippers. O sea, pude escuchar claramente el golpe sólido que tiene el tipper. Vamos a empezar con los games. El juego en la orilla es muy peligroso contra Erran, contra Mart como un spacey. Entonces, Iron tiene que buscar más el centro. El control del stage central. O en trade. Downer. A Downer. Esta la he utilizado múltiples veces. Sube con Downer, Sejira y Downer. Y igual aquí, aquí normalmente no vemos un Pony de ese estilo. Vemos igual de efectivos, pero no ese precisamente. Entonces, interesante. Lo que decíamos, las... Power Shield. ¿Lo viste? Erran tiene muy buen Power Shield. Es Mart, entonces, contra... Mart se enfrenta seguido contra Falcos. Y una bandera... La única bandera que tiene es para evitar esos Power Shields. Erran los tiene bien practicados y lo podemos apreciar. 102% en la última stock de Iron. Vieron muy buen bait al Get Up Attack. Excelente. ¡Oh! ¿Viste? Eso fue un hitbox... ¿Cómo le llaman? Un hitbox porn. Como de... Como de... Dark Souls. Que están tan precisos los hitboxes. Que simplemente es un short hop y pasó por los golpes de Mart. De una manera agradable a la vista. Continuamos con este Mart, Falco. El personaje más honesto de Millie contra el personaje más preciso de Millie. Según palabras de Erran. Podría ser, ¿eh? Podría ser. Mart tiene que ser... Tiene que saber con qué pegar, ¿no? Sabemos que tiene Tipper... Backer... No, nada más. Sabemos que tiene Tipper, tiene soft hit. Entonces, la idea de Mart es mezclar ambos golpes. Para poder convear y poder conseguir más porcentaje. Y Backer, pues... Digo, y Backer. Y Falco, pues... Es un personaje... Muy fuerte. Es... Como le llaman. Es el... Glass Cannon. Es un cañón de cristal. O sea... Te va a destrozar, pero te lo puedes quebrar en segundos. Entonces... Es un... Es una balanza así... Iron lo utiliza y sabe que... Uy, uy, uy. Interesante. Interesante OP. No sé por qué. Con muy buen gol, ya. ¿Cómo se llama? Iron sabe qué ventajas tiene, pero sabe que también va a sufrir algún día con las desventajas que posee Falco. Deck Chase. Forward. Utilizando la plataforma y continúa el castigo. Va a esperar. Oh, reaccionó. O sea, esperó bien, pero no reaccionó correctamente. OP. Cuestionable que no castiga... Adecuadamente Iron. Errán tiene un muy buen uso de lock y de forma... Ofensiva, ¿eh? Él sabe cuándo ponerlo, ¿no? O sea, sí. Lo utiliza más que el... Que algunos Marts. Entonces es una herramienta que utiliza... Es que es muy situacional. Porque te puedes poner mucho en peligro, ¿no? Sí, te deja muy... O sea, si lo aplicas bien, puede ser desastroso para el enemigo. Pero si fallas, quedas muy vulnerable. Puede ser... Oh, y un down tilt pudo haber sido más agradable. Se suicida. Sigue terminar con su vida. La tenía un poco difícil. Déjame decirte que... Que era un edgeguard que Ran no iba a soltar. No lo iba a soltar. Entonces Iron decide optar por irnos... Ok, ya. Ganaste. Vamos al último juego. Vámonos a mi counter pick. Y el counter pick... Sigue siendo... Este... Fountain. Vimos que igual contra Cotorra jugó en Fountain of Dreams. Entonces al parecer sí es un counter pick que le agrada. Ya empezamos con... El rango enorme de grabs de... Marth. De nuevo... Doble. Y Ran se ríe. Sabe que... Que buscó algo dos veces que... Posiblemente no era lo más adecuado. Ran ya se adaptó. Y cuando vemos que Ran ya se adaptó... Empezamos a ver stocks. Empezamos a ver castigos muy sólidos. Difícilmente va a soltar algo así. Creo que eso es counter... No, Ledgehog suficiente. Toma la segunda vida de Iron con solo 23% de daño. Classic Errán. Empieza cada vez a... Darte menos respiro. A darte menos oportunidades de escapar a un castigo. Y lo estamos apreciando en este momento. Definitivamente. Iron aún... Batallando agradablemente. Déjame decirte que... Que no descarto que Iron pueda hacerle un set mucho más cerrado. Como lo vimos en la Winner Semis. Entonces... Esto no es todo. Anda... Tres stocks contra dos. Y Iron despertando. Empieza... Siento que... En FD... Uy, uy, uy. Me está callando con esos combos. Ya no tiene salto. En un muy mal lugar. Posicionándose para recibir un forward smash. Y ni siquiera tuvo que ser tipper para quitarme. O quitarle stock. Creo que... La próxima interacción puede ser fatal para Iron. Backer. Creo que no gastó el salto. Se confió Iron. Buen soft backer. Ahí está el downer. Y un día es súper abierto de run. Pero creo que... Recupera... Recupera excelente. Dos stocks contra una. Iron con 47%. Y... Un punish puede quitarle el stock a run. Definitivamente un punish puede hacerle un 0 to death. Me impresionan los power shields de run. Están on point. Muy sólidos. Muy... ¿Cómo se llama cuando lo haces... Múltiples veces sin fallarlo? Exactos. Se me fue la... Se me fue la... Palabra, pero... Pero... Erran. Concretando el juego de una manera... Brutal. Dice... Ahí. Ahí nos vamos. Ahí nos vemos. Gracias.